Ángel Hernández refirió que en apenas tres meses dirigiendo la institución que más recursos económicos recibe, recibió amenazas contra su vida. En lo personal, yo incluso hasta recibí una amenaza, yo se la pasé al DNI. ¿A usted lo amenazaron? Claro. ¿De qué modo lo amenazaron? Al chino hay que darle un tiro. ¿Cómo puede ser? ¿De qué modo se lo hicieron? ¿Por teléfono? No, me lo hicieron llegar a través de un tercero. ¿Cómo lo mandaron? ¿Por escrito? Por escrito. Pero yo se la mandé al DNI. ¿Y se sabe de dónde provino? Ellos investigarán. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Más de un mes. Yo no le doy seguimiento a eso. El ministro de Educación hizo la revelación al ser entrevistado en el programa matutino el día. ¿Usted entiende que usted está confrontando con estructuras mafiosas? Bueno, en el ministerio realmente hay muchos problemas. ¿Muchos problemas o muchas estructuras mafiosas? Yo no puedo decir que sean estructuras mafiosas. Yo lo que puedo decir es que hay muchos contratos que son indebidos. Contratos indebidos. Que se han hecho muchas cosas, pero que eso quita el papel. O sea, ¿cómo te digo? Lo que yo le decía al principio. El tiempo que uno debe dedicar a lo que es fundamental en el ministerio de Educación. ¿Qué es la educación? Tiene que dedicarlo a resolver temas que son coyunturales. En ese sentido habló de algunas situaciones con las que se encontró al asumir el cargo. En el ministerio hay muchas cosas que investigar. ¿Muchas cosas que investigar? Sí. Yo tengo un equipo de abogados que está haciendo, verificando todas las licitaciones desde hace, de ocho años hacia acá. Todas las licitaciones que se han hecho. Tratando de procurar de todos esos contratos, cuáles fueron, se han cumplido y cuáles no. Para Telenoticias, Gregory González. Son 250 mil cohetes mensuales.